Muy buenas noches. Hoy, 7 de octubre, a las 12 del día, tuvo lugar un minuto de oración por la paz de Colombia. Se trata de un acto íntimo en que cada colombiano, mediante la oración, pidió por la paz de nuestro país. Los medios de comunicación, radio, prensa, televisión, se vincularon promocionando esta jornada, el minuto de oración por la paz. Estuvieron los representantes de todos los credos y de todas las creencias que se realizan en este país y concretamente en Bogotá. Estuvieron los católicos, los cristianos, los judíos, los islámicos, deportistas, artistas, industriales, comerciantes, trabajadores, profesores, estudiantes, amas de casa, todos los colombianos, unidos en un solo deseo, en un solo propósito, clamar por la paz de Colombia. Señal Memoria. Imágenes y seguidos para la historia.